Hola gente, ya estamos bien entrados en abril y como todos los años, desde 2018, estas fechas nos recuerdan tanto la grandeza de nuestro pueblo como la bajeza de la dictadura del FSLN. El régimen sabe eso, por eso año con año intenta disfrazarlo de mil maneras distintas para tratar de evitar que el pueblo haga memoria de todo lo vivido y sufrido. Este año pretenden disfrazar su masacre, nombrando oficialmente a abril, mes de la paz. Por supuesto una cosa es lo que la dictadura quiera y diga y otra la que la realidad y la memoria dispone. ¿Cuál es la paz que Murillo quiere celebrar este mes? ¿La paz de agarrar a pencazos a un viejito que sale a protestar? ¿La de meterle una bala en el cuello a un adolescente que sólo llevaba agua como el varito Conrado? ¿La de matar a un par de jóvenes en este di y arrastrar el cadáver de uno de ellos por el parque central de esa ciudad? ¿La paz de violar personas con los cañones de los fusiles AK-47 o marcar con cuchillos las siglas FSLN en los brazos de la gente? ¿La de asesinar monaguillos como Sandor Dolmus o destruir y rafallar iglesias como la de la Divina Misericordia? ¿La paz de quemar viva a una familia entera incluyendo un par de bebés por negarse a prestar su terraza a francotiradores? ¿Pudiéramos decir que por su cinismo compulsivo eso es quizás justo lo que ellos entienden por paz? Pero la verdad es que no. Desde abril 2018 no tienen paz ni los mismos cobardes del Carmen. Tienen miedo a todo, desconfían de todos, incluso de su propia gente y por lo tanto no pueden tener una relación honesta con nadie. Es decir, no tienen paz. Y es que desde 2018 abril se ha convertido en mucho más que solo un mes en el calendario. Abril es ahora un ente, más bien una entidad, una entidad colectiva formada por la energía, el amor, la valentía, el patriotismo, la empatía, la entrega de cientos de miles de personas y el sacrificio de muchas de ellas que han pagado con secuestros, torturas, violaciones, confiscaciones, difamaciones, destierros y hasta con lo más sagrado que existe con sus vidas, el atrevimiento de creer en una Nicaragua mejor, una libre y justa. Una entidad que perseguirá por siempre a los Ortega Murillo y al FSLN. Una entidad que espera en cada esquina, en cada verso, en cada trazo, en cada garganta, en cada botella de agua, el momento indicado para recuperar la Nicaragua que la dictadura nos ha querido arrebatar. Una Nicaragua que en abril recuerda no solo lo que ha vivido y sufrido, sino también de lo que es capaz. Viva Nicaragua Libre. Cambio y chao. La dictadura de Daniel Ortega nos acusó injustamente. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y nuestras familias y nos forzó al exilio. Despojó de su nacionalidad a nuestro director. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil. Pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayúdanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Porque para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar.